Ministerio del Interior para los ecuatorianos y ecuatorianas, para nuestra sociedad en su conjunto, que es la seguridad ciudadana. Para ir alcanzando un nivel de excelencia en este gran objetivo que tenemos, que es la capacitación de todos los guardias de seguridad privada del país, es sin lugar a dudas un acontecimiento que el Gobierno Nacional, el Ministerio del Interior, la Policía Nacional, va a resguardar permanentemente. Seguiremos generando todos los mecanismos para blindar de la mejor manera y de manera mucho más contundente que nunca se nos meta por la ventana una empresa fantasma, una empresa solamente de papel. Ha sido un trabajo arduo que nos ha tomado algunos años. Miren ustedes, era cualquier cosa, en realidad eran cuartuchos, eran lugares inmundos, en realidad donde nuestros guardias de seguridad tenían que estarse formando. Ustedes habrán visto que el manejo es completamente transparente para la otorgación de permisos, es muy riguroso para la otorgación de los permisos. Todo el sistema se realiza ahora en línea. Ustedes no tienen contacto con ningún funcionario, sino al final, o tal vez cuando se realiza la inspección, nada más. Pero esto tiene un afán y tiene un objetivo concreto. Y ese objetivo concreto es que ustedes, queridos guardias de seguridad privada, se conviertan también en un equipo, en un grupo humano complementario a la Policía Nacional. Tenemos al momento 24 centros que pueden capacitar a 3.000 guardias de seguridad privada. Tenemos aproximadamente un registro de 60.000 a 70.000 guardias de seguridad privada. Entonces, lo que queremos es lograr que este número de guardias de seguridad privada sean capacitados en el marco de nuestra Constitución, de nuestra ley, para hacer este trabajo complementario de nuestra Policía Nacional. Ministerio del Interior